El plantel está cerrado con excepción de Cuervo, el único jugador que podría sumarse antes del cierre del mercado sería él, creo que todos están al tanto de la situación en la que él se encuentra tanto con su equipo actual como la situación legal que tiene con el Santos y Pachuca, así que vamos a ver cómo se envuelve esa situación, pero de ahí es donde está cerrado. Y sobre Paolo, a ver, eso también lo he comentado en diferentes situaciones, en el hecho de que las conversaciones con Jorge Paolo son constantes, no se cortan de la nada, en algunos momentos pueden ser más constantes que en otros, y sí, en este momento ha habido algún acercamiento, pero la verdad es que no había ninguna base. Nosotros dentro de la proyección deportiva teníamos, contábamos con Hernán, estábamos convencidos que teníamos que traer una segunda opción de delantero, pero con en un momento tal vez distinto, con un poquito más de juventud y con algunas características distintas para la Liga 1 y para la Copa. Y trajimos a Paolo. Entonces, la verdad es que no hemos tenido un acercamiento con él para intentar incorporarlo en este mercado. Con esto, digo que no hemos hablado, sí, pero no había un acercamiento para que él fuera allá. Sí, sin duda, sin duda. Hemos hecho un esfuerzo como muy grande para tener un plantel que creemos que está preparado para poder convertir al internacional. Hemos traído a, hemos incorporado a algunos jugadores que tienen mucho recorrido, que tienen recorrido en el día es importante, que han jugado torneos importantes, y sin duda estamos preparados para que le tiren copa. Después el léxico de la copa siempre depende de diversos factores, el sorteo siempre es uno, para ver cuáles son las probabilidades en tu grupo, pero sin ninguna duda creo que estamos con un plantel apto para competir bien como libertadores, estamos con un plantel que, por supuesto, está preparado para buscar el tricampeonato también. Y la verdad es que estamos muy contentos con el grupo desarmado, no solamente desde el comando técnico, pero en general desde todo, desde todo, no solo la calidad de jugadores que ha venido, el perfil, es decir, los jugadores que están ahorita, y la verdad es que estamos muy ilusionados con este año. Pero bueno, al final, el mercado de pases es uno, en diciembre y enero es una cosa, pero lo que importa al final es cuando comienza el torneo y competir. Así que, bueno, pero estamos solos, vamos a dar al final.